Vamos con dos noticias relacionadas al Barcelona, empezamos por Aubameyang. Recientemente Pierre-Emerick Aubameyang ha sido víctima de un robo en su domicilio, en el que tanto él como su pareja han sido víctimas de la violencia en frente de sus hijos. De hecho, el golpe propinado al delantero con la culata de una escopeta le ha provocado una fisura en la mandíbula que le mantendrá de baja por unas cuatro semanas, lo que afectará a las negociaciones para el traspaso al Chelsea. Horas después, el gabones se ha pronunciado a través de sus redes sociales explicando cómo sucedieron las cosas y condenando este tipo de actos contra la integridad de sus familiares y sus bienes. Hola chicos, muchas gracias por todos los mensajes. El domingo por la noche, unos cobardes violentos entraron en nuestra casa y amenazaron a mi familia y mis hijos solo para robar unas cosas. Asimismo, ha transmitido tranquilidad a sus seguidores a través de un post en Instagram, indicando que su recuperación solo será cuestión de tiempo y que pronto volverá a la acción. Me lesionaron la mandíbula, pero me recuperaré en poco tiempo. Gracias a Dios que más nadie sufrió daños. El sentimiento de no estar seguro de su propia casa es difícil de entender y describir. En cuanto a los hechos violentos de los que ha sido víctima su familia, sostiene que todo estará bien. Al tiempo que ha elevado unas palabras de agradecimiento a quienes se han mostrado solidarios con él en las últimas horas. Como familia lo vamos a superar y nos mostraremos más fuertes que nunca. Muchas gracias por el apoyo, es muy importante para nosotros. Apenas hace un mes, el delantero azulgrana había sufrido el despojo de algunas joyas, relojes y demás objetos de valor en su domicilio de Castle Feathers durante su ausencia, registrando unas pérdidas cercanas al millón de euros. En esta ocasión, sí ha habido hechos de violencia y se estima que el monto total del botín sustraído por los atracadores alcanzaría los 700.000 euros. Y es que aquí podéis ver el conmovedor mensaje en inglés de Pierre-Emerick Aubameyang tras el atraco sufrido por él y su familia en su casa. Vamos ahora a hablar de Antoine Griezmann, recordemos, jugador en propiedad del Barcelona cedido al Atlético de Madrid. Y vamos a hablar de las últimas novedades respecto a su futuro. Mientras logre responder cómo lo está haciendo, ya conocen lo que pienso de él, que es muy importante. Entiendo que debo ponerlo en el momento que creo que es el mejor para el equipo. Hace apenas un par de días, tras la victoria de los suyos ante el Valencia, el técnico del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, justificó de esta forma la reiterada suplencia de un Antoine Griezmann, que en las tres primeras jornadas de liga siempre ha salido al campo más allá del minuto 60. Aunque el preparador apeló, por tanto, a motivos deportivos, el futbolista no parece tenerlo tan claro. Según cuenta hoy la equipo, el galo cree que detrás de esta decisión del Cholo, de convertirle en una especie de revulsivo, se conde razones contractuales. Y es que en el documento de sesión firmado con el FC Barcelona figura que la entidad colchonera deberá ejecutar obligatoriamente su opción de compra si el delantero disputa al menos 45 minutos durante el 50% de los partidos que esté disponible. Lógicamente, el punta no está dispuesto a resignarse y ya ha instado a sus agentes a buscar una solución antes del cierre del mercado estival. Aunque la tarea de encontrar un nuevo equipo y alcanzar un acuerdo a tres bandas se antoja muy complicada, el jugador y su entorno parecen dispuestos a apurar el exiguo plazo y, a como mínimo, meter presión a la directiva colchonera. Por tanto, Griezmann, que busca alternativas para jugar esta temporada.